...que viene trabajando con las mafias de las llamadas Bacrín colombianas y de los grupos de narcotraficantes. Es la policía de Maracaibo, que está penetrada hasta los tuétanos por las mafias. Yo no digo el policía de a pie, el que vive en el barrio, no. El alto mando de la policía de Maracaibo. Está podrido. Yo le he dicho a Rodríguez Torre, una investigación a fondo, mucho cuidado. Porque muchos de los secuestros y crímenes se cometen desde ahí. ¿Ustedes se dan cuenta cómo el pueblo a veces vota contra sí mismo? ¿A quién Maracaibo? Mano a la derecha. Ay, Dios mío, cómo le meten veneno contra nosotros. Y contra el pueblo en general. Pero aquí la policía de Maracaibo es de cuidado. Creo que no debía haberlo dicho porque estamos en una investigación, pero... Es importante que ustedes estén informados. No digo más. Cuídense. Cuídense de la policía de Maracaibo. Eso está hasta los tuétanos. Hay datos, hay datos internacionales, de organizaciones internacionales que la han investigado. Entonces, en vez de la policía ser un factor para proteger al pueblo, termina de ser un factor para traficar la droga, para perseguir a los muchachos, para perseguir a los muchachos, para agredir a la juventud, agredir a los barrios, para atracar, para organizar los secuestros. Eso, eso hay que acabarlo. Yo llamo a los policías honestos de Polimaracaibo que cuenten con nosotros y que estamos dispuestos a seguir recibiendo sus denuncias. Bueno, ahí está Rodríguez Torres, general de división del ejército, muchacho extraordinario, hijo de Hugo Chávez, ministro del interior, justicia y paz. Estamos trabajando con planes y está desplegado, completamente desplegado aquí en el Zulia y nos vamos a desplegar por todo el país para afinar los planes de seguridad. Que todos los ciudadanos sepan a quién acudir cuando tienen un país.